Oh yeah, claro que sí, ¿dónde estás en tu canal de matemáticas? Soy Alfonso Educador, gracias por estar ahí. Vamos a resolver este ejercicio que se ha hecho viral. ¿Cuántos triángulos hay en la figura? Darle pause al vídeo y pensad cuántos triángulos veis. Aunque no lo creáis, hay seis triángulos en total. Vamos a por ello. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis triángulos en total. Pero atención, si estamos haciendo una prueba en el que el tiempo es esencial y nos han puesto este tipo de ejercicio, ¿qué pasaría si ocurriera esto? Ahora se ha añadido más triángulos, el ejercicio es más complejo. Pero, ¿qué pasaría si ocurriera esto? ¡Madre mía, qué complicación! Bueno, pues aquí vamos a dar una fórmula para que nos pongan la figura que nos pongan. Siempre demos el número total de triángulos exactamente. Vamos a volver a la figura original. Para ello tenemos que contar los triángulos interiores. Tres en total. A continuación, debemos aplicar la siguiente fórmula. N al cuadrado más N partido de 2. N es el número de triángulos interiores. En este caso, tenemos 3. N es igual a 3. 3 al cuadrado más 3 partido de 2. 9 más 3 partido de 2. 12 partido de 2. Igual a 6 triángulos en total. No hace falta decir que todo lo que acabamos de hacer ahora, por favor, a través de cálculo mental. Y eso ha sido todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, clique en me gusta, compártelo, suscríbete y recordad, sois grandes, sois matemáticos, sois unos cracks. Claro que sí, hay que creérselo. Gracias, mil gracias por estar ahí. Un saludo y a por ello. Un saludo y a por ello.